Buenas a todos, soy Negrandalf y tú no. Sí, yo no. Yo soy un gilipollas con un gorro. Bueno, y vamos a hacer un reto de... A los dos nos hace gracia un vídeo, entonces vamos a ver quién es el primero. El primero que ría, pierde. Esa es la regla del reto. You love, you lose. Exactamente, sí, sí. El primero que se ría, pierde. ¿Ya te estás riendo? Vale, vale. ¿Vamos? Piensa cosa fea, piensa cosa fea, piensa cosa fea. Piensa gilipollas, piensa gilipollas, piensa gilipollas. Hola, a todos. Me he presentado al casting de Pasapalabra. El puto hola a todos. Es que el a todos es a todos. Es como el vámonos átomos, pero vámonos a todos. ¿Cómo sabes? Hola a todos. Hola a todos. Me he presentado al casting de Pasapalabra. Y he sido eliminado, no me han seleccionado. Vale, por favor. Vale. Otra, otra. Bien. Ostras. Vale. 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 Vale, sé fuerte, sé fuerte. Llega. Vale. Ahí estoy puesto. Si no enseñas los dientes, no te ríes en verdad, ¿no? No, no, no. Puedes sonreír. Sonrisillas no reírse. Yo en realidad, si se ven las comisuras, yo creo que sí. Pero eso, mira, mira, mírame. Eso no es reírse. Es sonreír. Hola a todos Me he presentado Al casting de Pasapalabra Y he sido eliminado No me han seleccionado Creo que es una verdadera injusticia Que yo no he podido Entrar a Pasapalabra Pero me da lo mismo, ellos se lo pierden Podemos empezar a partir de donde lo hemos dejado Por más que yo Hace un minuto y me entro esta mierda No, otra vez ¿De principio? Dos cojones, sí, sí ¡Vamos! ¿Ya? ¿Seguro? Hola a todos Me he presentado al casting de Pasapalabra Y he sido eliminado No me han seleccionado ¡Hijo de puta! ¿Por qué me miras? No me miras, tío, mirad la cámara La mierda esa Mira ahí Vale pues Empezamos a partir de donde lo hemos dejado Vale, de aquí Sí Creo que es una verdadera injusticia Que yo no he podido entrar a Pasapalabra Pero me da lo mismo Ellos se lo pierden Porque sé un montón de palabras Y lo voy a demostrar Casa, piso, coche, coche, agreso 34, 28, millón, acera Pucha aviones Aviones Bicipeta Pache Lunes, maje, viernes, jueves Sábado 4, 5, 30, 34 4, Durham, caszych, amor Por otra vez ¿Has perdido tú ahora, eh? Sí, sí, habio con un tubo Empieza desde donde empieza camino a decir las palabras Creo que es aquí Vale lo mismo Ellos se lo pierden Porque sé un montón de palabras Y lo voy a demostrar Casa, piso, coche, coche Agreso 34, 18, millón, acera Pues aviones 29,13, maje, ec Lisa 20,23 Sábado 14 25,30, 24 18 Eh Aviones, nubes y... Aviones, nubes y... O sea... Vengo, también es en verbos Ir, venir, venir, ir Voy, vengo, voy, voy Voy, voy Creo que es injusto, por favor Pido ayuda a todo el mundo de que se publique Esto porque es una injusticia Aparado tú, eh Pero, ¿te has visto eso? Si es que no tiene sentido nada de lo que dije Y es que me encanta Me encanta la aleatoriedad de las palabras Canta, portaviones, acera Otra vez, otra vez, ¿vale? Vale, vale, vale Casa, piso, coche, coche, coche 34, 18, acera, portaviones Aviones, bicicleta, parche Lunes, martes, miércoles, jueves Sábado 4, 5, 30, 34, 18 Eh, aviones Nubes y... Hemos formado los dos ahora, eh Hemos formado los dos Casi a la vez ha sido Creo que yo un pelín antes Pero no lo voy a contar Vale, desde aquí, ¿no? Desde donde nos hemos quedado Si, si, bueno Se fuerte Be strong Vengo Y también es en verbos Ir, venir, venir, ir Voy, vengo, voy Voy, voy, voy Creo que es injusto, por favor Pido ayuda a todo el mundo De que se publique esto Porque es una injusticia Coche, casa, coso, cosas Azul, verde, rojo, verde, rojo Creo que es una injusticia Muchas gracias ¿Has copiado la cámara? Sí Se me ha cambiado Esto se me ha trompetido por ahí Hostia Cheta guay dale a like Cheta guay dale a like Cheta guay dale a like ¿Y por qué no te suscribes? Cheta guay dale a like